A 47 años de su inauguración, el Parque Saburo Irao es un espacio para que chicos y grandes se diviertan al mismo tiempo que aprenden de historia natural. Entre sus frondosos árboles se esconde un espacio recreativo creado especialmente para el desarrollo motriz de la niñez, que a su vez cuenta con el Museo de Historia Natural, que por dentro alberga una parte esencial del patrimonio natural salvadoreño. En las 11 manzanas que conforman el parque se puede encontrar un jardín japonés que fue construido en homenaje a su benefactor, el empresario japonés Saburo Irao, además de sus largos senderos que dirigen hacia el área de juegos, donde se encuentran desde canopis, muros de escalada, deslizaderos, hasta castillos que permiten a las niñas y niños desarrollar su imaginación. El Parque Saburo Irao, ubicado en la colonia Nicaragua, al sur de San Salvador, promete más que una tarde fresca a quienes lo visitan, sino también asegura el resguardo de las plantas y animales que habitan en este espacio protegido. ¿Y tú? ¿Qué otros datos conoces del Parque Saburo Irao? Con imágenes e información de Wendy Urbina, este es un informe para la prensagrafica.com.